¿Pero puede ser en otro momento? No, pero al toque nomás, cuéntame. Me vuelves a llamar. Pero cuéntame, ¿por qué dice otro nombre? Me vuelves a llamar, ¿qué te parece? Su nombre se encuentra estrechamente ligado al presidente de la república. Sin embargo, él prefiere que su identidad no sea revelada. ¿Por qué? Hablamos de Elmer García Gutiérrez, quien estuvo en la casa de Zarratea por más de dos horas. Lugar, en el que estuvo el presidente Pedro Castillo el pasado 20 de octubre. Esto fue lo que dijo aquella vez, al ser consultado por América Noticias tras el encuentro. ¿Usted no se reunió con el presidente? No me reuní, para nada. Pero su sobrino lo hizo entrar. No, pero no, para nada. ¿Su nombre? Carlos Ponce. ¿Por qué mentir sobre su verdadera identidad? ¿Es acaso que no quería que se conozca que el último 25 de agosto fue designado al cargo de confianza de su gerente de almacenamiento y distribución de salud, de institución, con uno de los mayores presupuestos para el COVID-19? Latina Noticias lo entrevistó. ¿Y no quieres comentar con qué amigos te reuniste? No, no, son temas personales. Yo trato de averiguar contigo, porque tú eres el participante y eres un funcionario público, y deberías comentar, ¿no?, con quién te reúnes en el, digamos, despacho del presidente de la República. No, pero él no es su despacho. No, pero es la casa donde él despacha. Pero no sabía si estaba ahí o no sé, ni lo conozco. ¿Por qué es tan secreto? No, no es nada secreto. No es nada secreto, por eso estoy diciendo. Yo no tengo nada que ver con el presidente. Y si no es nada secreto, ¿por qué diste otro nombre? ¿Cómo? ¿Por qué diste otro nombre? Ya a ver, mira, cuando uno está en una... Porque tú eres funcionario público. Por eso te digo, uno está en una casa privada, lo que han hecho es una persecución. Yo no soy ningún asesino, no soy ningún delincuente. Lo que han hecho es una persecución. Entonces, a esa persona la voy a denunciar públicamente, porque lo que ha hecho es una cosa, a mi vida personal. O sea, nadie tiene derecho. ¿Y por eso das otro nombre? ¿Ah? ¿Por eso das otro nombre? No, 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 simplemente es una cosa, la vida personal. No, le dijiste a Carlos Ponce. No recuerdo. Elmer García Gutiérrez, quien se define como simpatizante de Perú Libre y dice haber alcanzado el alto cargo de subgerente en E-Salud, tras haber postulado por correo electrónico, insiste en que aquella cita fue de amigos. Esto dijo el 20 de octubre. Yo fui a visitar a mis amigos, nada más. ¿Es su amigo el presidente? No, 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 mis amigos. ¿A quién visitó entonces? A mis amigos, Tania. Y Tania es un nombre ligado al dueño de la casa de Zaratea. Hablamos de Tania Peralta, socia del empresario chotano segundo Alejandro Sánchez. La compañía que llevan en su ciudad es Aldalab Perú Sac, dedicada a la venta de equipos biomédicos. ¿Con quién estuviste? ¿Estuviste con Tania Peralta? No, con unos amigos, sí. ¿Lo dijiste Tania? Sí, pero no es Peralta. Yo tengo varios amigos. Tania Peralta y Sánchez conforman la empresa Aldalab Sac y tiene como dirección el mismo inmueble del Girón Zaratea. Hasta el año 2000 fue proveedora de salud. Actualmente ha contratado por más de 4 millones 602 mil soles con el Estado. Bueno, hay mucho que esclarecer ahí, Carlos, respecto a dónde ha trabajado, porque todavía aparece en su LinkedIn algunas vinculaciones con empresas que habrían sido proveedoras del Estado por millones de soles. No estamos hablando de pocos millones. Claro, él ha pertenecido hasta hace unos años a una veterinaria que tiene muchas licitaciones con el Estado. Y otros puntos también para poner la lupa, Mónica, es el papel de Tania Peralta. Ella es tan cercana a la presidencia de la República que el día, por ejemplo, 4 de septiembre, cuando hubo una visita familiar al Palacio, ella fue parte de ese grupo que llegaron a ver a Pedro Castillo. Claro, y hay que poner el ojo ahí, evidentemente, ¿no? Porque, a ver, el presidente tiene varias cosas que explicar, hay que señalarlo también. Pero, por otro lado, hay información de que la Fiscalía está ya entrando a una investigación preliminar contra lo encontrado, el señor Bruno Pacheco, que ya no está en Palacio, pero que se encontró en el servicio higiénico, 20 mil dólares. Y también estarían investigando a Carelín López, a esta señora que también estuvo en el pasaje Zarratea, en una reunión no esclarecida. Sí, bastante, bastante sospechoso lo que está pasando alrededor de Zarratea, alrededor de Pedro Castillo. Figuras de su más entera confianza, como el señor Bruno Pacheco, está siendo ahora investigado junto a Carelín López por tráfico de influencias y negociación incompatible. Ahora, lo que se busca aclarar es si es que Bruno Pacheco habría influido para que Carelín López obtenga estos millonarios contratos que ya hemos visto, ¿no? En Talara, tiene bastantes, bastantes cosas que responder Bruno Pacheco. Ciertamente, bueno, Pacheco y varios que han estado entrando y saliendo. Muchas gracias, Carlos, por esta información y nos vamos a...